¿Cómo sabes que Lucas estaba manejando? Yo no sé. No sé. No sé. Acabaste de decir que Lucas estaba manejando en el momento del accidente. ¿De dónde sacaste esta idea? ¿Fue por algo que viste en el video? No, no. Pues solo algo que se me viene a la cabeza, Díaz. Hay algo que no encaja. ¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que no te cierra? Por lo que vemos en el video, Elena estaba dormida en el momento del accidente. Sí. Así que no pudo haber manejado. O sea, que podría haber manejado Víctor o su hermano. Pero Lucas era menor de edad. Igual pudo haber tomado el lugar de Víctor. Supongamos que Víctor estaba cansado o se sentía mal y le pidió a su hermano que manejara. Víctor les mintió a todos diciendo que era Elena la que manejaba. O sea que sí mintió. ¿Por qué ocultaría que fue su hermano? Tal vez porque era menor de edad y no podía estar manejando. Entonces tal vez era eso de lo que hablaban en la cinta cuando Víctor le decía que nadie se podía enterar. Puede ser. Necesito contarles la verdad a Manuel y a mis papás. No, Vía. No, no, Vía. Eso fue solo una suposición. Fue solo algo que se me vino a la cabeza. ¿Estás segura de que eso es lo mejor? Deberías saber la verdad. ¿No? Vía. Ahí está lo bien. Esa noticia puede complicar todo. Es muy fuerte. ¿Por qué? Porque puede reavivar la guerra entre las dos familias. Haceme caso. Yo en tu lugar pensaría muy bien. No les diría nada hasta tener más información. No.